...en la recta final, Grandubai está muy fácil en la punta, el platinado viene por fuera pasando al segundo lugar, Grandiamante se defiende y viene por la parte interior, remiso para el cuarto, pero sigue dominando Grandubai, el platinado pelea el segundo con el caballo Grandiamante y viene para el cuarto, remiso, pero Grandubai se les va a venir de punta a punta en la primera del programa, el pupiro de Pancho Taranto en la punta y no puede perder, les gana el 9 Grandubai, ganó Grandubai, en el segundo por dentro llegó Grandiamante, el tercero platinado, el cual domina cuando entran en la recta final, la periquita está en la punta, ahora la llegó Lady Minina, ataca por la parte exterior de la cancha y viene mejorando también ahora por la parte central, viene la llegó Full of Queen para el tercero, pero la periquita domina a la carga Lady Minina por la parte exterior, la periquita está en la punta, está dominando con el guillete José Quintero y se le va a venir de punta a punta, la número 4, la periquita, la pupila de Miguel Contini, les ganó la segunda del programa, segunda Lady Minina, tercera llegó Spouse, el cuarto y sigue dominando Princesin, tomó ventaja ahora de tres cuerpos, ataca la yegua Floriana para el segundo, viene Azde Reina para el tercero, en el cuarto lugar trata de avanzar ahora por la parte central de la cancha Abuela Ana, pero el 1 Princesin está dominando la carrera, viene a la carga ahora Azde Reina por la parte exterior, Azde Reina viene fuerte por la parte exterior contra la yegua Princesin que sigue dominando, Azde Reina trata de acercarse pero domina Princesin la número 1 y les ganó Princesin, segunda Azde Reina, tercera Pluvia, el cuarto es para la yegua La Barquereña, quinta llega Florel, le dieron 22-4, Fast Moving vuelve a la punta, va Capone, ataca por la parte interior de la cancha, el caballo Capone contra Fast Moving que sigue dominando ligeramente, mientras tanto es excepcional y viene para el tercero atacando también al violinista, pasó Capone a dominar la carrera, se quedó Fast Moving en el segundo, viene al violinista para el tercero, domina el 4 Capone con Rora Lordoñez, otra victoria para Miguel Contini, les gana Capone el número 4, ganó Capone el violinista en el segundo, tercero Fast Moving, cuarto Millar, quinto final, Enólogo, crecido en la punta, en el segundo lugar avanza Carum para el tercero, Candelo para el cuarto lugar, mejora Green Dollar por fuera junto con Perfectovis, pero Enólogo está crecido en la punta, Perfectovis y Green Dollar mejoran al final hacia el segundo, con el caballo Carum y Candelo, domina Enólogo, se lanza Perfectovis por dentro, en 100 para la milla, Enólogo adelante y no pierde, Perfectovis final por dentro hacia el segundo, domina Enólogo, ganó Enólogo, segundo Perfectovis, tercero Green Dollar, en el rato insiste Eva Garza por fuera en 47, 3, los 800 y se cuela por la baranda, Princesa Sofía, Princesa Sofía por dentro, se adueña de la primera posición, sin embargo Eva Garza reacciona por fuera, Eva Garza y Princesa Sofía están decidiendo la carrera, domina ligeramente, Princesa Sofía, insiste Eva Garza por la parte externa, Princesa Sofía por dentro, Eva Garza por fuera emparejando, pasando Eva Garza y ganó Eva Garza la carrera, entran en la recta final, Gran Paquito dominando, Lorca y Bet por la parte exterior de la cancha, lo busca desde el segundo, pero Gran Paquito trae ventaja en la punta, insiste desde el segundo, Lorca y Bet mejora por la parte interior de la cancha, el caballo de Black Angel con Líder Mix hacia el tercero y cuarto, pero les gana Gran Paquito, el de Freddy Petit con el jinete de Luis Gutiérrez, Eduardo Gutiérrez ganó el 5, Gran Paquito la carrera, en el segundo Líder Mix por dentro, tercero Gran, el caballo Lorca y Bet, cuarto de Julio, quinto de Black Angel, luego Mr. Piña mejora mucho hacia el tercero, dominando la prueba el caballo Gran Black, Gran Black con Misael Jaramillo, adelante, avanza Mr. Piña, ahora por fuera desde el segundo, hoy el Tomás quedó en el tercero hacia el cuarto lugar, viene mejorando Shooting Foul por la parte externa, cuando Mr. Piña pasó de viaje a dominar la carrera Mr. Piña, el caballo Shooting Foul mejora para el segundo puesto, pero domina Mr. Piña para el segundo Shooting Foul, ganó Mr. Piña la carrera número 5, segundo Shooting Foul, en el tercero llegó el 6, Rey Quilate, cuarto de 7, la emoción de ganar Pasión de Tango dominando, The Latin Angel presiona por la parte exterior, se le coloca el medio cuerpo contra la puntera, mientras que Princesa Clara está tercera, y viene atropellando Tourette por la parte central, con Renzo Romero corre fuerte por la parte exterior, Tourette con el número 3, Tourette y ahora Princesa Clara lo hace por la parte interior, pasa Princesa Clara por la parte interna, Tourette por fuera, Princesa Clara domina, y está ahora por fuera, Tourette le ganó en raya, Tourette. Se ve la emoción de ganar Black Angel, corriendo en el segundo puesto, y adentro Kimbale, el caballo Kimbale ahora queda en el segundo, Glyn Eastwood intenta venirse hasta la raya, Kimbale viene presionando por la parte interior, Glyn Eastwood dominando la carrera, Kimbale adentro en el segundo, en el tercero corre el fuerte, el caballo Traffic Go por la parte de afuera, Glyn Eastwood dominando, Kimbale cambia de línea, busca la parte de afuera, Glyn Eastwood se le viene, el del Feralico dominándole en la carrera, ataca Kimbale por fuera, pero ganó Glyn Eastwood, en el segundo Kimbale, en el tercero Traffic Go, la emoción de ganar, con Souvenel en punta, con serias intenciones de venirse hasta la raya, domina Souvenel la competencia, Bayon Lock corre en el segundo, Bellatraviesa en el tercero, Maremick anda en el cuarto, señorita Kurnikova corre quinta, Souvenel con buen margen de ventaja, cuando faltan 150 metros para la llegada, Lecet gana fácilmente la yegua, Souvenel número dos, Bayon Lock para el segundo, ataca por la parte interior, Maremick pero ganó, Souvenel, en el segundo Bayon Lock, en el tercero, adentro, arribó, se viene a la punta, el caballo Rey Antímano, domina la carrera, mientras que señor Brandon, está manteniendo el segundo puesto, mientras que por la parte de afuera, comienza a atropellar, Usain Rohnert, viene un tanto lejos, pero viene con fuerte avanzada, Rey Antímano, dominando la carrera, Usain Rohnert, corre fuerte por la parte exterior, de Fly Angel por la parte interna, también rescate, Usain Rohnert, corre fuerte por fuera, Rey Antímano, dominando, de Fly Angel por la parte interior, Rey Antímano se crece, domina Rey Antímano, ganó Rey Antímano, en el segundo Usain Rohnert, en el tercero, adentro, Fly Angel, cuarto rescate. Las jugadas exóticas son las que más pagan. Te presento cuatro formas de ganar en una sola carrera. Ganador, ganas acertando el primer ejemplar en una carrera. Exacta, ganas acertando los dos primeros ejemplares en una sola carrera. Trifecta, ganas acertando los tres primeros lugares en una carrera. Superfecta, ganas acertando los cuatro primeros ejemplares en una carrera. Juega exóticas y gana más.